hola qué tal amigos mío mucho gusto que les salva nuevamente Edgar el día de hoy pues vamos a ver nuevamente y un bonito juego muy entretenido también que les traigo es portable y es de muy bajos requisitos en la descripción del vídeo les voy a dejar siempre el link de descarga este es el juego muy entretenido que se llama metal slow como verán acá está el metal slow como ven acá está el metal slow es portable aquí les dejo una breve descripción y le dan en descargar esperamos los 5 segundos acá en uplink después cuando aparece aquí en saltar publicidad le dan saltar en publicidad acá le damos en descargar por el navegador damos clic acá y se nos comenzará la descarga en este caso ya no lo descargo porque yo ya lo tengo una vez que lo hemos descargado le damos nos aparecerá un archivo como este que es un bien le damos en extraer aquí clic derecho extraer acá y nos quedará un archivo como este le damos doble clic o ya sea clic derecho y ejecutar como administrador esperamos a que se nos abra lo que es el juego como verán acá ya se nos inició lo que es el juego y como verán acá tenemos opciones para poder configurar el juego con 6 siempre con el 6 le vamos a dar lo que es este crédito con escape buscamos la configuración o salimos bueno como vieron el programa funciona muy bien espero que les sirva nos vemos hasta la próxima y chao